Gracias por todo lo que harás, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque nos unimos en un mismo sentir para adorarte, para exaltarte y darte honra y gloria en esta mañana, Señor. Recibe la gratitud de nuestros labios. Recibe, recibe, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que Tú estás aquí. Sabemos que donde están dos o tres en Tu nombre, ahí estás Tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro corazón está dispuesto a adorarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo. ¡Amen! Entonces, hermanos, vamos a darle la gloria a la orla del Señor. Somos el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Antes yo de ver a Él, que nos llamó a su cruz. Somos el pueblo de Dios, su sangre por religión. Somos el pueblo de Dios, y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria hacia la puerta en la lluvia. Chayendo alzado放ad PlayStation, y no tenemos la gloria hacia las las cosas. Y su amor nos dimula, y no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo De su amor y de paz Somos el pueblo del Señor Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Dios, su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos por Él Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nueva desanación Y su amor nos impulsan No podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y de paz Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Que te quieren agar Con manos limpias Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidare Cuidare Mis ojos Cuidare Mis ojos Mis ojos Cuidare Mi corazón De todos los malos 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 No te quiero fallar Jamás Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de Vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Un pacto de hombres Que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidare Mis ojos Cuidare Mis ojos Cuidare Mi corazón De todos los malos De todos los malos De todos los malos No te quiero fallar Jamás No te quiero fallar Jamás No te quiero fallar Jamás Bendito salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que eres tú Bendito redentor Amado rey Mi Dios Muéstrame Tu rostro Que quiero Conocer Amante De ti Señor Amante De tu amor Amante Yo quiero ser Amante Amante De tu amor Amante De ti Señor Amante Amante De tu amor Amante 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 Amorados, todo lo que somos, bendito Redentor, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero morro, sé. Amante de ti, Señor, amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de mi Señor, amante de tu amor, yo quiero ser amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor. Amorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Tu amor que me rescató, que me libró, que me da vida eterna, tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Señor, la vida eterna, tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.